Cuando mi padre murió Su pistola aniquilada Y un caballo muy bonito No se dejaba ensillar Y mucho menos montar De cualquier entrometido Pero yo lo acariciaba Como mi padre le hablaba Y acabó siendo mi amigo Se llamaba el cascabel No había caballo como él Tan ladino y presumido Pero extrañaba mi padre Yo le notaba al montarle Tristeza en su relinchido Un día me fui a galopar Alguien lo quiso comprar Me daban lo que quisiera Con las orejas paradas Aventó un par de patadas Como si el pego entendiera Pero un día se me escapó Cuando mi padre cumplió Cuando mi padre cumplió De su muerte un año exacto Y aquel caballo precioso Se fue a matar en un pozo Cerco Cerquita del campo santo Y aquel caballo Aquel caballo murió Porque nunca se olvidó Porque nunca se olvidó Del que fue su amo querido Dicen que allí Dicen que allí el monte grande Del caballo de mi padre Se escucha su reichido Altyazı M.K. Gracias por ver el video